Con el propósito de apoyar y garantizar la atención integral gratuita y de calidad a animales en situación de calle y también a los de compañía doméstica, hace seis años el gobierno nacional celebró el lanzamiento oficial de la misión nevado. En el estado Bolívar, esta hermosa misión busca brindar el bienestar y velar por los derechos de los animales. En su semana aniversario, se ha planteado distintas jornadas para atención primaria y canalización de casos específicos en tres municipios de la entidad. La primera jornada se realizó en conjunto con Nevado Comunal, la cual tuvo lugar en el sector Unare II del municipio Caroní, en donde más de 140 animales domésticos fueron atendidos, incluyendo pericos y perezas. Con consulta veterinaria integral, desparasitación interna y externa, corte de uñas, atención a casos de emergencia y medicación según patologías. Esta actividad fue una de las primeras a realizarse en distintos municipios del estado con motivo de la semana aniversario, pero la atención que brinda misión nevado en la entidad se mantiene de manera permanente, con jornadas especiales y consultas veterinarias integrales, todos los días de forma gratuita. Desde el estado Bolívar, Gladys Valor Óptica Nacional.